Gran razón detrás de esto es que el domingo se celebra el Día del Niño y él se ha ido a un colegio a gozar de la inocencia, a gozar de esta celebración. El Colegio Germán Buse de la Guerra en Pueblo Libre lo ha recibido y él nos cuenta todo. Mauricio, buenos días. Muy buenos días, Valerie. No hay abandono emocional. Estoy contigo ahí conectado y con todas las personas que tienen la generosidad de acompañarnos en Encendidos cada mañana. Es un privilegio estar en esta zona de Pueblo Libre que se mantiene intacta arquitectónicamente. Aquí la ciudad no creció hacia arriba y la altura más grande que tenemos es la de las copas de los ficus, de las tipas, de las palmeras. Y bajo este paisaje, alumnos del quinto grado del Colegio Germán Buse de la Guerra están en contacto con la naturaleza. La verdad, Valerie, que después de meses de confinamiento, observar esta escena donde los capacitan en el lenguaje corporal, en integrarse entre ellos, en disfrutar de un refrigerio al aire libre. Qué mejor educación que esa, ¿no? Finalmente, tomar los espacios públicos como este parque maravilloso que muchos quizás ya identificaron porque está frente al cuartel Bolívar. Las profesoras de este emblemático colegio, construido en los años 60, optan por usar el parque para, finalmente, seguirlos capacitando donde creo todos, adultos, adolescentes y niños, terminamos curando nuestras almas en la naturaleza. Si hay un espacio verde, si hay árboles, siempre es bueno echarle mano a la naturaleza. Como tú bien lo adelantaste, el tercer domingo de agosto celebramos el Día del Niño. Los niños tienen derechos. Es una pena que en nuestro país han de tan abandonado el tema del derecho a la educación, del derecho al juego, del derecho a la paz, del derecho a un hogar. Y en este colegio, mira cómo se van, finalmente, fomentando los valores democráticos. Estamos siendo recibidos por las autoridades del colegio, alcaldes y alcaldesas democráticamente elegidos. Muy buenos días, ¿tu nombre? Doménica Coelho. ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Cómo llegaste a ser alcaldesa del colegio? Porque el año pasado gané una... Una elección. Tus compañeros votaron por ti. Sí. Felicitaciones, Doménica. ¿Estás disfrutando tu cargo de alcaldesa? Sí. ¿Y qué responsabilidades tienes como alcaldesa en el colegio? Tengo que hacer que el colegio se vea más bonito con las plantas. ¿En qué grado estás? En quinto, en quinto. Bueno, dentro del colegio hay plantas, pero qué lindo el parque que acompaña a tu colegio. Te felicito. He visto a los de sexto grado disfrutando mucho afuera. Muchas gracias. Gracias, Doménica. ¿Tu nombre? Ángel Manuel Alarcón Flores. ¿Qué edad tienes? Doce. Tú también fuiste democráticamente elegido. ¿La población escolar votó por ti? Sí. Es correcto. Y cuéntanos el cargo que ocupas. Alcalde. Ajá. ¿Y tus responsabilidades como alcalde escolar? Hacer propuestas para el mejoramiento de nuestra escuela y apoyar a todos los estudiantes y que participen. Ajá. Gracias. Y aquí la tercera autoridad del colegio, Germán Buse de la Guerra. ¿Tu nombre? Axel Yair Celalazo. Axel, ¿cuántos años tienes? Doce. ¿Es la primera vez que eres electo autoridad de este colegio? Sí. ¿A qué edad llegaste a este colegio? A los seis años. A los seis años. Tienes seis años acá, es solo primaria, o sea que en algún momento irás a otra escuela, ¿verdad? Sí. Cuéntanos cómo tomaste este regreso a la presencialidad. Axel, al igual que muchos niños del mundo, no podías salir de tu casa, todo era a través de un ordenador. ¿Cómo te sientes en este mundo de contacto visual, de ver a la profesora, de salir y ver un árbol? ¿Qué cambios has experimentado? Me sentí muy bien porque no veía a mis compañeros desde hace mucho tiempo. Me gustó mucho. Las clases eran muy bonitas y han cambiado muchas cosas. Tú tenías nueve o diez años cuando nos confinaron y ahora tienes doce. Sí. ¿Y sientes que cambiaron tus compañeros físicamente de verlos por el ordenador o por el celular a verlos presencialmente? Sí. Algunos están más altos o un poco más gorditos. Y sí. Bueno, te felicito por estar disfrutando de la presencialidad. Les deseo éxitos a los tres en su gestión como autoridades. ¿Y cuándo tienes que entregar el cargo? Ah, en fin de año. Van a renovar autoridades. Vuelven a ver elecciones y ustedes dejan el cargo y hay como una entrega de la gestión que han hecho. Correcto. Y de la banda. Muchísimas gracias a los tres, gracias a ti. ¿Por qué no me enseñan a dónde están los más pequeños del colegio? Porque yo no lo conozco. Primera vez que entramos acá. Veo niños disfrutando los exteriores Valery del colegio, de todas las edades, con esta energía que ellos saben tener, que es siempre, finalmente, la alegría, ¿no? Alzan la mano, sonríen, miradas vivaces. Gracias, te agradezco. Vamos rápidamente a donde están los más pequeños del colegio, que tengo entendido son entre cuatro y cinco años, ¿verdad? Son estos que están en este patio jugando, a la bing, a la van, a la bing, bong, bong. Sí. ¿Tú también jugaste igual que ellos? Sí. A ver, aquí hemos llegado donde están los más pequeños. Valery, ¿qué sirva esta visita para terminar de convencer a todos y cada uno de los padres de familia, tutores, profesores, que nada va a reemplazar a la presencialidad? Nada, absolutamente nada, así el hombre llegue a habitar Marte, Júpiter. La presencialidad es insustituible en el desarrollo de los pequeños. Obviamente, lo virtual es algo complementario, pero yo no sé cómo describirte, Valery, lo que emanan los más pequeños de este colegio, a la hora que la profesora los estimula, sus timbres de voz, su lenguaje corporal, y obviamente ellas han sido las primeras en identificar si algún niño, a través de su lenguaje corporal o de su mirada, necesita un complemento, un refuerzo, una atención especial. Buenos días, ¿tu nombre? Buenos días, mi nombre es Lilia Navarrete Paredes, soy la directora de la institución educativa Germán Buse de la Guerra. Le damos la bienvenida a este medio de comunicación a nivel nacional. Es un gusto y es un honor tenerlos presentes acá, para que ustedes evidencien el trabajo de las maestras en la presencialidad. Como usted mismo indica, nada reemplaza la virtualidad. Y en esta presencialidad, ¿cómo ustedes han hecho para atender los desafíos que implica, después de dos años tan duros, recuperar y entender que no todos han vuelto con la misma energía, algunos están tristes, extrañarán al abuelito que partió? ¿Cómo los identifican? ¿Con qué rasgos? Fue todo un reto empezar desde el colegio, porque la infraestructura estaba abandonada, dos años. Hemos tenido que habilitar el colegio, ahora como usted lo ve, en muy buenas condiciones higiénicas, saludables, con todas las... ¿Le costó trabajo identificar a los niños para nivelarlos? Cuando empezamos el trabajo semipresencial en marzo, fue todo un reto para las madres y las maestras. Con todos los protocolos de bioseguridad... ¿Sienten que ya están nivelados estos niños? No, ha habido un retraso y eso es un problema a nivel nacional. Nuestros niños tienen desniveles, no están en el nivel de grado de desarrollo de sus competencias que corresponden. A la edad que corresponde. Exacto, pero las maestras han partido con un diagnóstico y están trabajando el programa de refuerzo escolar. Estamos priorizando también las metas de aprendizaje que el Adriel nos ha señalado y están ustedes evidenciando cómo estamos desarrollando ese potencial que tenemos. Bien, nosotros, Valery, amigos oyentes, queremos finalmente estar siempre conectados a la población infantil. Es nuestra obligación entregarles un país sano, armonioso. Nos imaginamos a estos niños dentro de 30 años, el tiempo pasa volando, y en qué condiciones van a habitar a nuestro país. Empezamos así esta transmisión, vamos a hacer un brevísimo receso y vamos a permanecer aquí en este colegio por si necesitan alguna información más. Nosotros nos quedaríamos aquí... Sí, pero me tengo que ir a un receso ahorita, ahorita. Perdóneme, vamos a un receso y volvemos. 20 años se celebra el Día Internacional del Niño, Así que él se encuentra con los más pequeños de este colegio. Mauricio, adelante. Muy buenos días, Valery y Franco. Conmovido con la clase presencial que acabo de expectar, la profesora le pregunta a estos niños de 7 años qué es lo más importante en una familia, y los niños contestan al unísono el amor. Y van, de alguna manera, repitiendo como un mantra positivo la importancia del amor en el núcleo familiar. Inmediatamente han empezado en una etapa libre de pintura, después de verlos con una descarga de energía en el patio, cantar, saltar. Muy buenos días, ¿cómo te llamas? Matías. ¿Cuántos años tienes, Matías? Seis. ¿Te gusta estar aquí en esta aula? Sí. Hace poco los veía cantar y saltar en el patio. ¿Hay algo que te guste más? Por ejemplo, ¿te gusta más pintar que saltar? ¿O las dos te gustan al mismo nivel? Los dos. Los dos al mismo nivel. ¿Siempre te sientas en esta mesa? A veces me cambian de mesa. Le estaba contando a las personas que nos escuchan que me encantó eso que la profesora preguntaba qué es lo más importante en una familia. Lo más importante en una familia es, o sea, si te donas a tu hijo ya pues no te vas a sentir más pena cuando, cuando, porque los niños a veces cuando están en la calle dan pena porque tienen que, tienen que conseguir algo para poder comer y tomar agua. Nos da mucha pena a esos niños que están en la calle y no reciben amor. Y de alguna manera la profesora nos hacía ver que lo más importante en una familia era el amor. ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Tienes hermanitos? No. Cuéntanos cómo se llama tu compañera de clase. ¿Le provocará hablar un poquito o no? ¿Sí? ¿Me la presentas? El mejor compañero que yo tengo es Lianciase y Mateo Vargas. ¿Y la niñita que está al lado tuyo cómo se llama? Janet. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo vas a celebrar o cómo te gustaría, cuál crees que sería el mejor regalo para ti en el día del niño que será este domingo? Siempre es el tercer domingo de agosto. Vamos a imaginar que tenemos así los superpoderes y podemos complacerte. Lo que tú pidas se te hará concedido. Entonces, para el domingo, ¿qué te gustaría recibir? Regalos. ¿Cuáles? Está pensando en una larga lista. ¿Puede ser una bicicleta, un scooter, una computadora, un celular? No sé. Computadora y una bicicleta. Ya, para pedir. Las dos cosas. ¿Y a ti, Matías? A mí me gustaría ir al cine y que me compren una bicicleta. ¿Ha sido antes al cine? Sí. ¿Te gustó la experiencia muchas veces? Sí. Correcto. Gracias a ambos por participar en esta transmisión. Yo, en los segundos que nos quedan, quiero presentarles a la profesora encargada de esta aula de niños de siete años. ¿Cómo estás? Gracias por participar. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido al primer grado A en el Colegio Germán Buse de la Guerra, aquí en Pueblo Libre. Estamos trabajando con los niños, celebrando muy amenamente el Día del Niño y de la Niña. Como ellos siempre me reclaman a mí, no es solamente el Día del Niño, sino también de la Niña. Exacto, el Niño y la Niña. Y en ese sentido, yo te preguntaba, ¿cuánto te ha demandado llevarlos al nivel que corresponde en cuanto a habilidades blandas, a coordinación motora fina, gruesa, por los siete años que tienen? ¿Sientes que ya están nivelados post-confinamiento? La verdad que estamos en un proceso. Como todos los niños, tienen unos diferentes estilos de aprendizaje y también en los cuales ellos se desarrollan de acuerdo a su madurez. Entonces, con ellos voy trabajando de manera grupal. Quienes van necesitando un poco mayor de necesidades y sobre todo en los cuales los niños poco a poco se han ido adaptando también a este ritmo porque ellos durante estos años han querido la presencialidad. ¿Sientes que todavía les falta un poco para nivelarse? Algunos sí, pero estamos en un gran camino. En los segundos que quedan, me permites despedirme de este niño que me va a contar. ¿Qué estás pintando? ¿Cómo te llamas? Bastián. Bastián, ¿qué estás pintando? Cuéntame, ¿qué te tocó pintar a ti? Este día de Feliz Día del Niño y la Niña. Digo, tres personajes ahí. ¿Quiénes serán? ¿Tienen nombre o no tienen nombre, no? No creo, es que yo no sé su nombre. Bueno, Bastián, te agradezco mucho que hayas participado en este reportaje. Somos de RPP, la voz de todo el Perú. Y Feliz Día del Niño a todos estos pequeños y a todos los encargados de proporcionarles educación y felicidad. Nos despedimos, Bastián. Ok, bye. Que tengas lindo día. Ok. Bye, bye, Bastián. Bye, Mauricio. Un abrazo, Mauricio. Muchas gracias por esta información. El Día del Niño y la Niña este domingo.